Tras participar en las elecciones cafeteras programadas para este domingo 7 de septiembre y algunos otros que tradicionalmente bajan al mercado los domingos al corregimiento de Cincelada, en el municipio de Coromoro, seis personas abordaron un campero blanco de placas AQI 990 para regresar a sus hogares, ubicadas en la vereda Salida, en esta localidad de la provincia guanentina. Sin embargo, luego de 40 minutos de recorrido sucede la tragedia. En hechos que son materia de investigación, el vehículo rodó cerca de 50 metros por un precipicio, dejando como resultado tres personas muertas y tres más heridas. Familiares de las víctimas narran así lo sucedido. Al parecer, en la mala vía ocurrió ese accidente fatal, que nunca lo esperábamos. Hubieron tres muertos, tres heridos. Entonces, estamos ahí, él perdió el control de la vía. No podemos entender qué pasó. Entonces, para solicitarle al municipio más ánimos en las vías rurales, porque son vías importantes y estamos, se han perdido muchas vidas en esas vías. Una hermana se perdió, María Amparo Martínez Ardila, se perdió amigos ahí de la vereda, conocidos. Y se quedó una familia, huérgana, un hermano, un hermano solo y un esposo. No, pues que ayer era domingo, selecciones de cafeteros y ella vino a Cincelada a votar. Y yo me fui para una vereda que se llama Alborzolo a votar. Y pues no sé qué pasó en ese caso, porque ella bajó, dicen que el carro iba mucho volado. No sé qué pasó ahí, si veía que falla de frenos o falla, no entiendo ahí en ese caso, porque para uno es muy duro decirle a usted, yo miré, no puedo decir nada de eso. Yo estaba, yo llegué a votar a la vereda de Alborzolo, llegué arriba a un punto llamado Mirador del Oriente, una timbradita ahí que auxilio, dije, pues yo, ¿quién será esto? Me iré para abajo y ahí estaba allá, el carro vuelto nada, la gente muerta, la gente herida. Las tres personas que resultaron heridas tras el trágico accidente fueron remitidas al hospital de San Gil para ser valoradas por personal profesional, toda vez que presentaban heridas graves con compromiso óseo, al parecer, una de ellas fue remitida al municipio del Socorro dada la complejidad de su lesión. Dentro de ellos tenemos traumas cráneoencefálicos, fracturas de fémur, lesiones de codo, van a ser sometidos a cirugía, hay dos, una paciente que estamos ya próxima a intervenirla quirúrgicamente por una fractura de fémur, un paciente que fue remitido a la ciudad de Socorro porque es una fractura de fémur bastante complicada, no contamos con la mesa de ortopedia acá, necesitamos la mesa de ortopedia y allí en el Socorro pueden hacer el procedimiento de una mejor manera. Los otros pacientes son dos pacientes, uno con un trauma cráneoencefálico leve que realmente ya está bien, ya está estable y el otro paciente que está siendo valorado también por ortopedia para entrar a cirugía. Los hechos que derivaron en este trágico accidente son materia de investigación. Se especula que muy posiblemente el conductor del vehículo condujera en estado de alicoramiento, otras hipótesis apuntan a fallas mecánicas, pero serán las autoridades quienes determinen las causas del lamentable suceso donde pierden la vida tres personas identificadas como María Amparo Martínez Ardila, de 40 años de edad, Fabio Cordero Saavedra, de 53 años y Manuel Pinzón, de 83 años. Entre los heridos están el conductor del vehículo siniestrado, Anselmiro Martínez Ardila, Selmira Acosta Sanabria y Cándido Pinzón Martínez.